¿Qué pasa? Que estamos un día más en el canal de Batman Science. Hoy os traigo un vídeo que lleva tiempo prometiéndoos que está relacionado con la universidad y la carrera de Ciencias de Actividad Física y el Deporte. Básicamente, lo que vamos a responder son las siguientes preguntas. ¿Crees que es necesario estudiar Ciencias del Deporte para poder hacer entrenamientos? ¿Qué salidas puede tener esta carrera? ¿Es una carrera que merece la pena? ¿Cuál es mi opinión y cuál es mi experiencia? ¿Quieres saberlo? Pues no te pierdas el vídeo porque vamos a ver todo esto ahora mismo. El primer punto de todos. Si queremos ser buenos en algo, la formación es clave. Ya no te estoy hablando de la formación universitaria. Ya simplemente te estoy diciendo que nos tenemos que formar. Que este va a ser el camino para poder ser válidos en cualquier tipo de trabajo. Entonces, puedes formarte desde la universidad, puedes formarte desde tu propia casa. Pero aquellas personas que se forman desde casa, que son autodidactas y que son capaces de adquirir estos conocimientos sin la ayuda de nadie, son muy pocas estas personas. Entonces, estamos hablando de que no todo el mundo es capaz de hacerlo de esta manera. Entonces, pues tenemos ciertas herramientas, tenemos ciertas instituciones que nos van a ayudar a formarnos. Entonces, yo conozco a personas que no tienen una formación universitaria específica. Os voy a poner un ejemplo. Walter Suárez, no sé si le conoceréis, de fisiología sabe muchísimo y su formación universitaria está totalmente alejada de la fisiología. Y es una de las personas que más sabe, que yo conozco personalmente. Pero como Walter Suárez, hay muy pocas personas. Estamos hablando de una persona entre un millón. Entonces, utilizar siempre este ejemplo para decir ¿Ves cómo no es necesario ir a la universidad para saber de...? Claro que no es necesario. Pero es muy difícil llegar a conseguir eso. La universidad, lo que te va a dar o lo que te va a proporcionar son las bases necesarias para que puedas seguir aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Es que es erróneo pensar ir a la universidad, estar cuatro años y vas a salir siendo el mejor o siendo la mejor en eso. Simplemente por ir a la universidad. No, la universidad lo que te va a dar son unas herramientas, te va a dar unas bases que va a ayudar a que te puedas formar por tu cuenta. Entonces, únicamente va a depender de ti que seas un buen profesional. O sea, da igual que vayas a la mejor universidad del mundo, da igual que vayas a la universidad con los mejores profesionales del mundo, que si no quieres ser un buen profesional, no vas a ser un buen profesional. Puedes salir de la universidad sin hacer ruido. Claro que puedes salir. Puedes ir a la universidad, aprobar las asignaturas que tienes que hacer, vomitar lo que has estudiado el día anterior y que se te olvide. Y ya está. Y sales de la universidad siendo graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Entonces, ¿vas a la universidad para tener un título o vas a la universidad para ser el mejor o para ser la mejor? Esto es lo que va a marcar la diferencia. Cuando hablo de ser el mejor o ser la mejor, no quiero fomentar la competencia y decir es que soy mejor que tú o mejor que tú. No, simplemente ser mejor que uno mismo. Entonces, si yo voy a la universidad, quiero salir siendo mi mejor versión. Es para eso, para lo que voy a la universidad. Vale, ahora podrías decir yo conozco a personas que no han estudiado Ciencias de la Actividad Física y Deporte y no saben ni poner un entrenamiento a una persona que quiere ganar masa muscular. Bueno, y puede ser verdad. De hecho, es verdad. Yo también conozco a estas personas. Pero te voy a decir dos cosas. Uno, puede que esa persona sea de estas que he comentado que han ido a la universidad simplemente para sacarse la carrera y tener el título. Podría ser. O puede que estas personas no tengan ese interés. Porque en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte lo que te van a enseñar es lo siguiente. Educación, gestión, salud, acondicionamiento, investigación, rendimiento deportivo. Pero tienes un montón de cosas. Es una carrera que engloba muchas áreas. Lo que quiere decir que no es la carrera del culturismo. Que no vas a hacer la carrera para aprender a poner entrenamientos a gente que quiere crecer. No. Esta es una de las cosas pequeñitas. De hecho, en una parte de una asignatura puede que te enseñen algo. Pero si sabes aplicar la fisiología, si sabes aplicar la anatomía, si sabes aplicar la biomecánica, si sabes aplicar estas disciplinas básicas que te van a enseñar en la carrera, pues seguramente aprendas a poner entrenamientos. Pero otra vez, va a depender de ti. Solamente de ti y de nadie más. No va a venir un profesor para decirte que tienes que hacer un 4x10 o que tienes que hacer una progresión lineal en no sé qué historias o que tienes que hacer este ejercicio porque tal. No. Eso va a depender única y exclusivamente de ti. Entonces, soy consciente. Es una jodienda que haya tantas especialidades o que se toquen tantos temas. Porque a mí personalmente la gestión no me interesa mucho. Aunque os voy a decir una cosa. Es interesante porque yo soy autónomo, soy mi propia empresa y saber gestionar mis cosas es clave. Entonces, pues puede que me sirva. O sea, que aunque pensemos en un principio que haya asignaturas que no nos van a servir, de todas se puede sacar algo. Y otra vez, va a depender de ti que saques o que no saques algo de ahí. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay muchas asignaturas que sí que es verdad que dices tú, bueno, pues muy poco jugo les voy a sacar. Pero como en la vida misma, hay muchas cosas que vas a tener que hacer porque toca hacerlo. Y luego también depende de todas estas personas que estén estudiando, de la gente que pase por la carrera, que si vemos que hay algo que no interesa, pues vamos a intentar cambiarlo. Entre todos y entre todas. O sea, lo que hay que hacer es luchar por cambiar ciertas cosas. Que yo soy consciente que, a nivel de la educación que se nos da en la universidad, hay muchas cosas que están anticuadas, o hay un montón de cosas que no sirven de mucho o que hay mejores formas de hacerlo. Pero esto no quiere decir que, ah, pues entonces no voy a la universidad a estudiar. No, pues bueno, si te toca estudiar esto y no quieres estudiar esto, pues te aguantas y lo estudias. Pero, ¿por qué? Es lo que hay. Porque los beneficios son mayores. Porque las cosas positivas que te va a proporcionar una carrera son mayores que las negativas. Entonces, pues bueno, que si te toca estudiar una asignatura que no quieres estudiar, pues la estudias y ya está. Luego hay un problema. Y es que hay ciertas personas que intentan justificar su incompetencia diciendo que las personas que tienen la carrera no son válidas. Esto es como decir que no hace falta comer brócoli para definir porque comes chorizo y pierdes peso. Y aquí yo lo que te digo es, claro, tú puedes comer chorizo y perder peso si estás en un déficit energético, pero eso no quiere decir que no tengas que comer brócoli. No sé si me estoy explicando. Pero vamos a lo importante. ¿Cuáles son los puntos buenos que yo destacaría de la carrera de ciencias, de la actividad física y el deporte? Punto número uno. Bases que te permiten entender y que te ayudan a después a aprender lo que de verdad te interesa. ¿Que estas bases las puedes leer en diferentes libros? Por supuesto que las puedes leer en diferentes libros. Pero en clase tienes a un profesor o una profesora que te puede ayudar a entenderlo muchísimo mejor y que puede hacer que interiorices más estos conceptos. Punto número dos. Facilidades para aprender de los mejores profesionales. En todas las universidades tenemos profesionales excepcionales. Entonces, puede que estos profesionales, que estos profesores no os den una asignatura o que os den una asignatura que no es suya y que no te muele esa asignatura. Pero aprovechate de estos profesores. Es tan fácil como ir a tutorías, ir al despacho, hablar con ellos o con ellas y aprender al máximo. Al final tienes la oportunidad. Tú estás pagando una matrícula por estar en esa universidad y por aprovecharte de estos profesores y de estas profesoras. Entonces, hazlo porque vas a aprender un montón. Vas a aprender muchísimo. Un título que te va a permitir trabajar de ello. Al final, este es el punto menos y a la vez más importante. Tener este título que te va a permitir trabajar sobre esto porque cada vez la ley se está poniendo mucho más dura con todo este tema. Entonces, pues, aprovecha. Aprovechalo porque vas a tener un título y vas a poder trabajar de ello. Y luego, si eres un buen estudiante, si eres una buena estudiante, aprovechate de ello porque se te van a abrir un montón de puertas. Al final, si destacas en la universidad, vas a tener muchísimas facilidades. Vas a poder elegir dónde hacer las prácticas. Vas a poder echar el currículum en ciertos sitios y seguramente vayas a tener más oportunidades para trabajar. Se te van a abrir ciertas puertas en la propia universidad que te van a ayudar. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Otro punto importante, aprender a trabajar en equipo que al final tú puedes aprender de forma autónoma en tu propia casa. Tú solo, tú sola. Pero somos seres sociales. Al final, vamos a tener que trabajar entre personas. Y este tipo de trabajo, si te quieres dedicar al entrenamiento, vas a tener que trabajar con deportistas. En muchos casos, igual vas a tener que gestionar equipos. Vas a tener que hacer un montón de cosas. Y estar en la universidad, poder trabajar con ciertos compañeros, con ciertas compañeras, gente que te ponga problemas, gente que te dé facilidades, te va a ayudar a salir fuera y a poder hacerlo de esta manera. Que es otro punto positivo a tener en cuenta. ¿Y luego cuáles son los puntos negativos de todo esto? Bueno, el primero de todos es que hay muchas asignaturas que no te van a servir de prácticamente nada. Es así. Pero bueno, tienes que estudiar. El segundo punto negativo, que hay profesores que están ahí porque ganan dinero, porque tienen una vida buena y ya está. Hay profesores no válidos. De la misma manera que os he dicho que hay profesores excepcionales y que son muchos estos profesores excepcionales, hay otros profesores y otras profesoras que están ahí porque sí. Simplemente porque les han metido por enchufe o porque se han metido o en su momento se metieron porque tenían muchas ganas y de repente están ahí estancados y ya está. Y entonces, es una putada tener este tipo de profesores. Pero no pasa absolutamente nada. Pues ya está. Si no puedes sacar nada de ellos, nada que os interese, pero os voy a decir una cosa, de todo el mundo se pueden sacar cosas positivas. Pero si no puedes sacar nada, pues ya sacarás de otros profesores o de otras profesoras. Luego también es importante destacar que seguramente gran parte de estos profesores y estas profesoras estén así por los alumnos que van. O sea, también es nuestra responsabilidad. Si vas a estudiar una carrera que sea para dar lo mejor de ti en esa carrera, si estudias ciencias de la actividad física del deporte porque es la carrera que te ha quedado así, porque te gusta el deporte, porque te gusta jugar al fútbol, para eso no estudies ciencias de la actividad física del deporte porque lo que vas a conseguir es quemar a tus compañeros, a tus compañeras y a los profesores que hay en la propia universidad. Luego, vas a tener que hacer un montón de trabajos que te van a quitar mucho tiempo y que no te van a servir de absolutamente nada a corto, medio y largo plazo. Pero bueno, es lo que hay. Si quieres estudiar esta carrera o si quieres estudiar cualquier otra carrera universitaria o no carrera, cualquier cosa en la vida vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Ya está. Como conclusión, ¿merece la pena estudiar ciencias de la actividad física del deporte? Merece muchísimo la pena. Es más, si yo tuviera que elegir una carrera, ahora mismo, imaginaos que yo no tengo ninguna carrera y tengo que elegir una carrera universitaria para estudiar, yo volvería a elegir ciencias de la actividad física y el deporte. Haría otra vez la misma carrera y en los mismos sitios. Entonces, yo cambiaría muchas cosas. Por supuesto, cambiaría un montón de cosas. Sobre todo, el plan de estudios, hay muchas asignaturas que las quitaría, metería mucha más importancia asignaturas básicas como son la biomecánica, la anatomía y la fisiología, estos tres pilares. Yo le daría mucha más importancia a todo esto, a asignaturas orientadas al entrenamiento. Por suerte, en la facultad de ciencias del deporte de Vitoria, en la Universidad del País Vasco, a partir de tercero y cuarto te puedes especializar un poco más si tienes asignaturas más específicas de todo esto. Pero yo aumentaría los créditos de estas asignaturas y le metería mucha más caña. Luego, también es verdad que hay gente que va para la educación y que no le interesa tanto aprender sobre esto y haría lo contrario, pues entonces sería ver cómo se puede cambiar. A mí me ha aportado muchísimo. Yo ahora mismo, si no hubiera estudiado esta carrera, estoy seguro de que no estaría delante de esta cámara hablando sobre este tipo de cosas. O igual sí, porque soy así, ¿no? Pero que a mí me ha aportado muchísimo esta carrera, sobre todo ahora que he hecho el máster de investigación en la Universidad del País Vasco. He podido conocer más a ciertos profesores, tengo mucho más interés en aprender, me he dado cuenta de que si hubiera ido con este interés desde primero, desde primero de carrera, habría aprendido muchísimo más. Y al final, yo he aprendido mucho fuera de la carrera, pero no voy a negaros que también he aprendido un montón dentro de la carrera. Entonces, yo fui, en primero, estaba pues como, joder, 17, 18 años que vas a la universidad, sales de casa, es todo nuevo, que si sales los juegos de fiesta, que si no sé qué, nuevos compañeros, en la residencia, en la universidad, entonces al final todo es la leche y bueno, y no estudias una mierda, o es lo que me pasa a mí, que no estudia absolutamente nada. Pero bueno, es una parte del proceso y luego te das cuenta y dices, joder, pues si hubiera aprovechado un poco más, no sé, si hubiera aprovechado un poco más, que es lo que habría pasado. Sí que lo pidi a tiempo, a partir de tercero de carrera empecé a darle mucha más caña porque me empecé a interesar mucho todo esto. Pero os digo una cosa, estando en la universidad me di cuenta de lo que me ha apasionado, no estando fuera de la universidad. Así que esto también es un punto muy, muy positivo. Así que, si estéis en duda, si no sabéis estudiar ciencias de la actividad física al deporte o no, se os da la nota si tenéis las posibilidades porque este punto es importante. Hay gente que no tiene posibilidad de estudiar. Pues si no tiene posibilidad de estudiar, hay muchas otras formas para estudiar y para aprender y para ser un buen profesional. Pero si tenéis la posibilidad, si estáis dudando de si hacerlo o no, yo os lo recomiendo encarecidamente. Necesitamos a buenos profesionales en nuestro sector. Los necesitamos. Entonces, joder, formaros de la mejor forma posible, intentad ser los mejores, intentad ser las mejores y darle caña a muerte. De verdad, darle caña a muerte. Así que, nada. Esta es mi opinión sobre la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte. Espero que os haya servido, espero que os haya ayudado. Leeré los comentarios que me dejaréis abajo. Ya sabéis que muchas veces no tengo tiempo para responderlos, pero echaré un vistazo a todo lo que me ponéis. Se agradece muchísimo la interacción y se agradece muchísimo que se comparta este vídeo porque ya sabemos que hay mucha gente con influencia que anda diciendo por ahí, no hace falta que estudies, que no sé qué, no sé cuál. La educación es lo más importante que tenemos. Tenemos que luchar por ella. Así que, muchas gracias, ayudadme a compartir este vídeo a tope, dadle a like si os ha gustado, suscribiros a mi canal y ya sabéis que no praying, no game.